En la Escuela José Martí de Santa Ana, la Dirección de Organización Electoral se hizo presente para realizar la preparación de esta institución para que funja como centro de votación en las elecciones presidenciales y de diputados este próximo 4 de febrero. Comenzó desde el mes de septiembre en la cual nosotros nos desplegamos para las distintas instituciones que servirán como centro de votación, en la cual nosotros hicimos contacto con directores, luego con adecuadores que vendrán a colaborar el día del evento. Mientras tanto en el lapso de septiembre al mes de diciembre nosotros trasladamos cartón corrugado desde la central de San Marcos para Santa Ana. De igual manera hicimos visitas para ver el estado eléctrico, la cual nosotros luego de eso hicimos una solicitud de material para que el día de ahora se estuvieran resolviendo problemas eléctricos que había dentro de las instituciones. La DOE es la encargada de toda la logística que incluye el levantamiento cartográfico, adquisición de materiales electorales, impresión de papeletas, armado y distribución de paquetes electorales y la definición y adecuación de los centros de votación. El traslado de los objetos es el kit de limpieza que se utilizará para cada salón donde está ubicada JRB, está también el cartón corrugado que es mamparas, anaqueles, crucetas, pinitos donde van a poder ver la dirección donde les toca votar y el material eléctrico que nosotros trasladamos a cada centro de votación. Así como la dirección de organización electoral se encuentra adecuando la Escuela José Martí, en las próximas horas otras instituciones educativas serán adecuadas para que funcionen como centros de votación. Son cuatro equipos los que se han prolongado a través del departamento de Santa Ana para realizar esta función. Con imágenes de Cristian González para Punto Noticias de Wow TV, Enrique Perdomo.